Cordial saludo, este es un pequeño tutorial el cual muestra algunas de las funcionalidades de Moodle en la parte de los informes. Entonces nos vamos al botón informes en la parte de administración del curso y nos vamos a la parte de estadísticas. Aquí podemos seleccionar diferentes cosas. En este caso nos vamos a centrar en el tipo de informe. Entonces aquí vamos a ver toda la actividad, vistas y mensajes y vamos a seleccionar el tiempo de visualización. En este caso voy a seleccionar todo el curso. Luego le damos al botón vista. Una vez aquí podemos ver toda la actividad del curso, ingresos de los estudiantes, de los docentes, cada una de las actividades durante periodos. ¿Cierto? Entonces cuál ha sido la actividad que más ha registrado interacciones. Vamos a ingresar a la primera. En esta se observan las interacciones de los diferentes participantes. En este caso notemos que podemos ver el nombre del usuario completo. Si ese usuario o acción afecta a un usuario afectado, en este caso el estudiante, el contexto pues del evento, el componente, el evento, el nombre del evento y descripción de algunas actividades. Por ejemplo, ID y el curso pues netamente el ID. El origen pues de la interacción y la dirección IP. Entonces nos vamos a centrar, por ejemplo, en evaluar el acceso a un parcial. Por ejemplo, los unificados. Entonces en este caso voy a seleccionar a todos los participantes. Voy a seleccionar la fecha. En este caso voy a seleccionar todos los días porque quiero ver todas las interacciones durante el curso. Y voy a ver mi actividad. Entonces en este caso la actividad va a ser el parcial unificado, el corte 2. Aquí puedo seleccionar las acciones. Igualmente voy a seleccionar todas las acciones. Y voy a conseguir estos registros. Entonces en este caso puedo ver todas las interacciones que se han hecho. Tanto la calificación del docente como la participación del estudiante en la resolución del parcial. Entonces notemos que, por ejemplo, este estudiante presentó la prueba en la sede. Le asignó esta dirección IP. Pero cuando un estudiante presenta la prueba fuera de la universidad en su trabajo, dadas las condiciones que tenemos en los programas, esa dirección IP es diferente. O sea que yo puedo distinguir si el estudiante presentó la prueba dentro de la sede o por fuera de la sede, ¿cierto? Dadas las condiciones que tengamos para la resolución de los exámenes unificados. Finalmente, yo todas estas interacciones las puedo bajar a un archivo. Si quiero comprobarlas de manera particular. Les puedo descargar los datos a partir de un archivo de CSV o Excel. Es un archivo donde podemos darle un tratamiento adecuado a la información. Muchas gracias por la atención y cualquier duda estaremos atentos a resolverla.